En un mundo de caos y confusión, hermano y hermana pelean a los dos. Jin-jan-yo, 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 Jin-jan-yo. ¡El hue! Jin es mística y tiene poder, con rayos y hechizos ella sabe qué hacer. Jan pelea con su chihuahua, yo corto, yo rompo. Les enseña a su maestro yo, es un oso, panda viejo y gruñón. En un mundo de caos y confusión, hermano y hermana pelean a los dos. Jin-jan-yo, 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 Jin-jan-yo. Fuerza y magia se juntarán, ya los villanos combatirán. ¡Hurl! Voy, mamá. Jin-jan-yo, Jin-jan-yo. Envía, Jin, envía como el viento.